¿Veis el humo que sale? ¿Veis el humo que sale? Y bueno, ahí también está aceitoso. Y todo esto es porque está fugando esta cosa de aquí. Esa historia de ahí está fugando. Voy a desmontar un poco aquí porque tampoco tengo tan claro que sea esto solo lo que fuga. Hay una fuga de gases que más nos puede pasar. Voy a quitar el torpedo. No sé por qué lo llaman así. Solo por hacer espacio está muy justo por aquí. Solo hay que quitar los banditos, unos tornillos y ya está. Necesitaremos un nuevo ajuntad. Si no el aceite fugirá. No sé por qué lo llaman así. ah estado limpiando todo en el ultrasonido la verdad que queda todo reluciente y también he estado poniendo una especie de escudito térmico en uno de los manguitos porque era como adhesivo y se ha desprendido al limpiarlo no bueno ahí estoy quitando una tapa no que va aquí en la lo que sea la tapa de balancines no mal llamada porque bueno ya no hay balancines que ajustar no pero bueno queda ese nombre residual de la antigüedad y bueno pues digamos los gases del cárter no los gases del cárter se producen porque parte de la compresión del motor no de los pistones pasa el cárter y tiene que salir por algún lado y bueno pues hay como una especie de membrana ahí no que lo que hace es como regular la salida de gases no es como que permite que salgan pero no permite que entren digamos de retorno cosas de la misión no es un poco así aunque en este caso en este coche toda la respiración de aceite es previa al turbo así que pues en principio tampoco hubiera mucho problema con funcionar a digamos capel libre no pero bueno lo lleva y bueno pues si veis es como una membrana es una goma no que hace ese efecto no de como de de válvula interretorno de pulmón o como quieras y veis tiene una perforación y por ahí se nos está escapando pues todo el gas no se está escapando a la por la juntura no es la propia juntura pues por ahí se está escapando y bueno este es el que tenéis la referencia si la queréis y bueno pues viene el muelle viene la membrana viene una tapa y la junta de la tapa de balancines la verdad es que muy completito pero es bastante más económico que comprar toda la pieza o sea tú puedes comprar toda la tapa de balancines entera y cambiarla y bueno tampoco es que sea excesivamente cara no pero bueno esto es bastante más barato y bueno pues con lo que os sobra pues ya sabéis os podéis comprar otra pieza unas bujías o un yo que sé unos regalices lo que necesitéis pues bueno eso se pone ahí ya me estoy dando cuenta y que tiene como unas una especie de marcas no y parece que eso va alineado como para que no gire la goma no se pone eso digamos en cruz y lo de dentro queda como una x no y la parte de arriba llevo con una línea que se pone recta con con la tapa y bueno es fácil de poner no porque también porque tiene muchas posiciones tienen que encajar las pestañitas en su lugar y la verdad es que es súper fácil una vez la aprieta hace clac se queda en su sitio y se queda apretado y la verdad es que es muy fácil de hacer yo os recomiendo que os arriesgo un buen dinero y lo hagáis con el kit de reparación y bueno viene con su junta nueva ya sabéis la metes ahí en él la ranura le untais un pelín de aceite con el dedo como si fuera un filtro de aceite para que no esté muy reseca la junta y se pone simplemente se pone y se vuelve a atornillar al par correcto y ahí había montado antes el manguito este y no entra si está montado evidentemente no te bueno lo he tenido que desmontar ahí se aprecia lo del escudo térmico ese casero que he hecho y bueno pues poner los tornillos otra vez aquí voy a usar un atornillado eléctrico pero sólo para aproximar los tornillos vale no para darles el aprete y el aprete pues ya sabéis con un manual de vuestro coche tenéis ahí todos los pares de apretos de la información yo os recomiendo mucho que si vais a hacer arreglos en vuestro propio coche os coges el manual de vuestro modelo veis ahí el cylinder cover 10 newton metro pues cogemos la dinamétrica chiquitita de amputs y bueno para el aprete pues como siempre como es una tapa pues empezamos por los tornillos de más centrales o más centrados y vamos hacia el exterior ahí ya tenía montado el torpedo no sé por qué se llama así es la cosa de plástico está que va ahí debajo de la luna y bueno eso estaba intentando poner unas gomas y tal para ver si lograba que se queda en su sitio pero es que se cae todo el rato o sea al final voy a tener que comprar una pieza nueva de plástico para que encaje con la luna porque si no bueno ya tenemos c4 reparado el tema de la respiración de los gases la verdad es que es muy sencillo realmente es muy barato la verdad de repararlo y os podéis ahorrar comprar la pieza entera que la queréis comprar también la venden con todo hecho entonces simplemente es pim pam y listo no pero bueno ya hemos limpiado el resto de manguitos y tal bueno si os ha gustado ya sabéis dado me gusta compartir con los amigos suscribiros si no quieres perderos más aventuras de estas y nos vemos a la próxima suscríbete suscríbete a suscríbete en la y suscríbete así sub Gracias por ver el video.